Hola, bienvenidos a Brancocinacón. Hoy tenemos la suerte de tener a Begoña Maestre. Bienvenida, Begoña. Muchas gracias. Hoy estás aquí para cocinarnos un plato. ¿Qué has elegido? Bueno, pues he elegido una cremita de calabaza. Dos kilos de calabaza, 100 mililitros de nata líquida, coco, leche de coco, unos langostinos, aceite de oliva, curry, una pizquita de curry, sal, pimienta, blanca o negra y un vaso de agua caliente. Muy bien. Y con esto vamos a hacer esa estupenda crema de calabaza. Con langostino y curry. Eso es. Muy bien. Decir que no hemos dicho, que a Begoña la conoceréis por su último trabajo en el Chiringuito de Pepe, pero es una gran actriz que lleva muchos años haciendo series y teatro, sobre todo teatro. Os voy contando lo que voy haciendo. Por supuesto, claro. Tenemos la calabaza bien partidita en dados de 2-3 centímetros y le echamos unas tres cucharaditas de aceite de oliva. Lo mezclamos todo bien. Fenomenal. Y vamos programando el horno a 200 grados y estará la calabaza unos 35 minutos, una cosa así. Las colocamos. Ahora lo que sí, las separamos. Procuramos ponerlas separaditas para que sea así bien la calabaza. Muy bien. Eso es. Pues la vamos a poner como aquí, a mitad del horno. Y mientras eso se va haciendo, vamos a ir haciendo un poquito con la leche de coco, que es muy fácil de encontrar. La verdad es que preocupa un poco y te dicen, ¡Dios mío, leche de coco! No. En todos los supermercados tenemos la leche de coco. Esta está ya reducida. Viene ya como con este espesor. Maravillosas las inducciones. Pues sí, rapidísimo. Esto voy a tener hasta que bajar el fuego. Bueno, pues ya hemos mezclado la leche de coco con la nata, que espese un poquito y que esté templadita y vamos con los langostinos. Muy bien. Pues vamos a ir pelando los langostinos. Dejamos aquí las cáscaras. Fenomenal. ¿Lo hago yo o sí? Sí, venga. Trabaja un poco. A ver. Bueno, aquí vamos a poner cuatro, cinco langostinos para hacer una ración. Bueno, pues vamos con la calabaza. Muy bien. La vamos a sacar ya, a ver cómo está. Pues está perfecta. Sí, perfecta. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Ya sabéis, 35 minutos a 200 grados. Vamos. ¿Me cierras en los manos? Sí, claro. Fenomenal. Vale, la vamos batiendo. Venga, pues ahora aquí, antes de meter el agua, vamos a poner un poquito de sal y una pizquita de curry. Vale, que le da así un... Me encanta el color del curry. Sí, ¿verdad? Listo. Vamos a dejarnos aquí, vamos echando el agua. Huele fenomenal. ¿A que sí? Los langostinos. Seguro que vamos así, para que ven bonitos. Para decorarlo un poquito más, echamos un pelín. Así con un dibujito. Bueno, qué bonito. Además es que el contraste de los sabores, a mí me parece que está muy rico. Y ya si queremos, bueno, podemos echar un poquito de pimienta. Bueno, pues yo no me voy a quedar sin probar el resultado final. Yo también. Gracias. La cuchara para ti. ¿Empiezo yo? Sí, empieza yo. Yo me despido, os animo a que la hagáis en casa. Es muy rápida, muy sencilla. Muy otoñal. Así que nada. Muy loca. Agur. Agradecerle a Begoña que haya estado hoy con nosotros. Gracias, Begoña. Nada, encantadísima. Mucha suerte en todo. Gracias. Agur. Venga, al langostino. Uy, el langostino. Dale al langostino. Agradecerle a Begoña que haya estado hoy con nosotros. ¿Eh? Muy loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!